¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les comience este video con esta hermosa vista al salto del Tequendama porque esta vía es muy curva y señoras y señores, el día de hoy les voy a enseñar a bajar con muchas curvas, bueno vamos a ver si el tema de la neblina se da o no se da pero bueno el tema principal es bajar con muchas curvas en un carro de caja automática secuencial señoras y señores Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos en carro automático que yo he hecho entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Lo primero que hemos de hacer es acomodarnos en el carro, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno lo primero es acomodar nuestra silla, aquí abajo encontramos una palanca, si la ven la levantamos y pues podemos echar la silla de hacia adelante o hacia atrás ¿Cuál es la idea? Que con la pierna estirada pongamos el pie izquierdo al lado de los pedales y lo vamos a estirar, la idea es que nos sobre un poquito de pierna o sea más o menos por aquí, ahí estaría bien, ¿listo? ahí estaría bien, miren nos sobra un poquito de pierna y bueno por otro lado también que al estirar el brazo nos quede la muñeca sobre el volante en este caso es un poco lejos, entonces alzamos el espaldar ¿Cómo logramos esto? Aquí hay una palanquita al lado izquierdo o al lado derecho depende del carro y con esto nos podemos echar para atrás o hacia adelante, ¿listo? De tal manera que ahora sí ya lleguemos con nuestra muñeca encima del volante Gracias a esto ya podemos utilizar el freno y el acelerador con el pie derecho con toda la facilidad del mundo mientras nuestro pie izquierdo descansa Listo, aquí les dejo unas fotos de cómo deben de quedarles los espejos ¿Cómo bajar carretera con curva en carro automático? Lo que yo les recomiendo es nunca hacerlo en D no lo van a hacer en D ¿Por qué? Porque el carro se va a descolgar solo él va a tenderse a ir hacia abajo solo ¿Sí me hago entender? Entonces él va a empezar a buscar el cambio más alto posible él va a tender a buscar el cambio más alto posible para ahorrar gasolina y eso va a hacer que el carro se descuelgue muy rápidamente miren aquí entonces aquí por ejemplo voy acelerando un 2 por un 5% casi apenas tocadito el acelerador miren como el carro ya se va colocando en 4 ya va en 4D ya va en 4D el carro y vamos a estar a 30 kilómetros va en 4D señores va en 4D el carro en este momento obviamente eso hace que sin necesidad de acelerarlo él empiece a descolgarse muy rápido miren miren aquí ya está empezando a ir a desbocar por la curva miren 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 ya como me toca obviamente yo pues tengo buena habilidad para dar las curvas pero miren 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 como se está yendo aquí aquí ya es una curvita ya rápida que estamos dando ¿Por qué? Por ir en D miren aquí ya 40 50 50 solo ya bajo a quinta ya va bajando en quinta 60 también una curva cerrada vente aquí me toca exigir muchísimo los frenos si yo sigo así como voy va a empezar a oler a quemado los frenos porque va a empezar a hacer mucha fricción los frenos van a empezar a hacer mucha fricción pues obviamente en un momento se van a calentar tanto que ya sea que los discos pierdan fricción pierdan capacidad de frenado porque se calientan y ya se ponen casi al rojo vivo o porque el sistema de frenos se caliente tanto la bomba que perdamos la capacidad de frenar y el pedal se vaya al piso obviamente no queremos que eso pase para que eso no pase lo mejor va a ser pasarlo al modo manual si señores es ese modo M o si ustedes no tienen el modo M en su carro es el modo manual de los automáticos si ustedes no tienen ese modo miren todo el rato yo con el freno si ven si ustedes no tienen ese modo al lado de la D va a haber un más y un menos al lado de la D es el modo manual o secuencial pues de los carros automáticos le ponemos modo manual y ahora ya pasó a decirle en el tablero 3M 3D perdoníamos en 4D ¿no? a decir a decir 2M miren como vamos aquí y entonces con el más y el menos que tenemos acá con el más y el menos que tenemos en la caja podemos irlo controlando miren aquí ven segunda súper controlado y ya la cantidad de freno que utilizo es mucho menor aquí les voy a dejar la diferencia de frenado entre ahorita como que yo frené en una curva que veníamos a 60 desbocados en 5D ahora en 2M y él no se va a pasar a 3M a menos de que yo con la caja le haga que más le sube el cambio si ven vamos en 2M velocidad totalmente controlada 30 km por hora él no aumenta la velocidad ¿por qué? porque entre más revoluciones haya en el carro más fuerza se ayuda a hacer el motor y la caja para detener el carro listo freno de ahogo que llaman a algunos otros le dicen freno de motor bueno como usted le quiere decir lo importante es que si funciona así listo bueno aquí vamos en 2 2M venga yo siento que voy muy lento para los que sientan que van lento si usted es una persona que le dan miedo las curvas baje en 2 pues por la cantidad de curvas que hay mire en 2 en carro automático pero en modo manual bájelo en 2 venga yo quiero yo siento que voy muy lento tengo un poquito más de habilidad en las curvas digamos para un aprendiz que ya sea más avanzadito listo bajamos un poquito la palanca para decir que vamos a 3 listo hacia abajo es más hacia arriba es menos habrán cajas que es al revés o sea esto es muy intuitivo ahí dice hay unas que dice menos a la izquierda más a la derecha otras dirán bueno así más o menos generalmente es menos arriba más abajo o menos a la izquierda más a la derecha listo o lo que diga su caja eso si es muy intuitivo listo y ustedes ya lo bajan en 3 que pasa si yo lo bajo en 3 pues obviamente el carro ya se va a sentir más descolgado listo ya se siente que va un poquito más descolgado y obviamente la cantidad de freno que tengamos que hundir va a ser mayor pero obviamente voy a volverlo a bajar a 2 como hago esto pues subiendo el modo M a 2 o sea en la palanquita dice más y menos le picho el menos le pongo menos y ahí ya se redujo a segunda las revoluciones se van arriba miren íbamos en tercera íbamos en 13 íbamos a 2000 revoluciones por minuto bajamos un cambio las revoluciones se van arriba pero como se dan cuenta miren sin hundir el freno el carro empieza a regular listo empieza a regular la velocidad si yo ay venga va muy revolucionado es malo que vaya a 4000 no, no es malo venga y cuando le hago los cambios tan hagan los cambios cada vez que llegue el tacómetro al 2 o al 2.5 2.5 en el tacómetro le meten el más hasta que lleguen al cambio objetivo ya sea segunda o tercera listo bajar en 4M se puede o sea en modo manual en cuarta pues ya al carro le esconde mucho impulso tocaría que fuera una carretera que no tuviera tantas curvas bueno y como vamos aquí bueno aquí vamos mirando la línea amarilla para dar la curva a la izquierda porque como la curva a la izquierda miramos nuestra o sea la vía se limita en dos ¿cierto? línea amarilla que queda a la izquierda línea blanca que queda a la derecha ay venga son dos líneas blancas no pues entonces la línea de la izquierda y la línea de la derecha o sea no se compliquen por ellas bobas entonces vamos mirando línea amarilla en este momento por lo que la curva es a la izquierda vamos mirando miren no estoy ni frenando es que sostiene muy bien en dos en dos se sostiene súper bien el carrito ahora allá línea blanca vamos mirando venga y la familia no ustedes no van a mirar a la familia o sea cuando yo les digo que miren la línea blanca es para que se vayan guiando para no abrirse porque si ustedes miran la mitad de su carril en la curva les va a pasar esto miren aquí ya me estoy medio saliendo en la curva ¿por qué? porque no estoy cogiendo el punto de referencia que es ¿listo? eso es lo que está pasando entonces miren nuevamente bueno aquí aquí solamente tengo el pie sobre el freno pero sin hundirlo es que realmente el carro se sostiene muy bien en dos M bajando entre 30 y 40 kilómetros por hora miren miren como va ahí súper bien ¿si ven? listo aquí cuando ustedes vayan en recto van mirando la mitad de su carril cuando vayan a girar a la derecha miran la línea divisoria de la derecha ¿listo? la idea es que ustedes cojan ese punto de referencia cojan como la primera el primer 20% a la derecha de la vía o el primer 20% a la izquierda vamos frenando vamos mirando línea blanca a la derecha amigo aquí al fondo una vez salgan de la curva vuelven y miran al fondo y aquí a la izquierda vamos mirando la línea amarilla ahora yo no lo estoy diciendo pisen la línea no estoy diciendo que miren la línea como punto de referencia en la curva para compensar las ganas del carro de irse hacia afuera en la curva eso es lo que yo estoy diciendo ¿listo? no estoy diciendo que pisen las líneas al girar no, no, no yo les estoy diciendo es que cojan las líneas de punto de referencia para acercarse a la línea y no tenderse a salir de la curva o sea el carro les va a intentar salir y ir hacia afuera pues si en la curva pues por la por la fuerza G de la curva entonces miren el lado interno para compensar eso a ver miren aquí como se dan cuenta ya yendo en 3 ya tengo que usar un poco el freno ahora ¿es malo usar los frenos al bajar? no es que una depende la cantidad de frenado que ustedes lleven para saber así si es malo o no ¿qué es malo? llegar a las curvas y frenar muy duro hundir muy duro el freno miren empezar a bombear el freno así muy duro en las curvas eso si calienta porque la fricción es mayor caliente el sistema puede ya sea calentar las mangueras de frenado la bomba de frenado o los discos de frenado haciéndole perder eficiencia al disco porque el disco empieza a ablandar por el calor hay gente que dice uy no ustedes bajando no pueden frenar no, no, no ahora si es un camión de 50 toneladas ah bueno pero es que estamos hablando de otra cosa estamos hablando de carros y camionetas vehículos que no sobrepagan las 2 toneladas como estamos hablando de eso si se puede frenar en las bajadas pero muy suavemente como van a agarrar el volante relajados tranquilos sin hacerle duro al volante sin agarrarlo así porque esto les da esto les quita fluidez al girar miren y en posición obviamente 2 a 10 como vamos a agarrar el volante en posición 2 a 10 o sea como esto con una manecilla arribita de la mitad también lo pueden agarrar en la mitad al volante pero no van a hacer esto ni esto ni esto listo así lo van agarrando así vamos jugando con el frenito como se dan cuenta lo estamos hundiendo muy suavemente bueno gente linda entonces ya saben la clave van agarrando el volante en posición 2 a 10 o 3 a 9 van mirando siempre el interior de la curva y una vez salen de la curva miran al fondo obviamente como me refiero al interior de la curva es la línea interna del carril por el que ustedes van si me hago entender así como les dije en el video y obviamente usen el modo manual modo M o si el carro no dice M pues es decir un más y un menos al lado de la D y obviamente una vez ustedes ya activan el menos o el más el carro automáticamente se pone en su modo manual en el tablerito les va diciendo en que marcha van y obviamente busquen siempre el 2 si hay muchas curvas ustedes les dan mucho miedo en las curvas el 3 si ustedes les da un poquito menos de miedo en las curvas o ya 4 o 5 pero ya sería para vías que ya sean mucho más anchas y no tengan tantas curvas en vías como esta 2 y 3 para bueno los que quieran mis clases prácticas están dictando la información únicamente en Instagram como Vicentico Raya al piso de 13 aquí les dejo pues para que vayan y me busquen en el Instagram y pregunten por sus clases prácticas a los que no les responda porque obviamente yo pues soy una persona pues ocupada me escribe mucha gente y no les alcanzo a responder listo a la mayoría algunos no les alcanzo a responder a la mayoría no les alcanzo a responder si usted no le respondí o usted es de otra ciudad o país e igual quiere tomar un curso conmigo les ofrezco mi curso virtual en Patreon que es Patreon Patreon es una plataforma de videos donde yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está muy fácil muy chévere cualquiera se puede inscribir ahí eso sí no toca seleccionar nadie ni nada de eso cualquiera puede entrar y pues fácil aquí les dejo el link como comentario destacado ya sea en Facebook o en YouTube les dejo el link para que vayan y se inscriban nos vemos en un próximo video chao